...comentarte que por las proyecciones que tenemos, primero por el número de casos, la tendencia ya, una vez alcanzado el ACME, hace diez días aproximadamente, la tendencia ya es la disminución de la curva epidemiológica en número de casos. En número de hospitalizados todavía no se alcanza el ACME. Vamos a seguir todavía esta semana incrementando el número de hospitalizados y por las proyecciones esperamos que a partir de mediados de la próxima semana empiece a bajar también el número de hospitalizados y el índice de positividad. Si comentarte que la semana del 23 al 29 de enero estaba en 46.71, del 30 de enero al 5 de febrero 50.14 y en lo que llevamos de esta semana por día hemos reportado 40%, 36% y 69%. Obviamente todavía no podemos dar el porcentaje de esta semana, pero se ha mantenido por arriba del 50% en las mediciones. ¿Es cuánto, Jessica?